A mi gente de Notizulia.net, en su primer aniversario, muchísimas felicidades y muchísima suerte, los quiero, Karina. Bueno, quiero desearle un feliz cumpleaños a la gente de Notizulia.net, qué mejor día para cumplir años que el 18 de noviembre. Yo creo que por eso han tenido tanto éxito, tienen la bendición de nuestra patrona y ojalá que sean muchísimos años más de Notizulia.net. Un beso grandote de su amigo Leonardo Villalobos. Hola, ¿qué tal? A toda la gente les habla Oscarcito. Estamos aquí celebrando el primer año de Notizulia, qué entretenimiento, vaya, se les quiere Notizulia. Oscarcito, feliz cumpleaños. En esta oportunidad felicitamos a Notizulia porque ya está cumpliendo su primer aniversario, así que muchas felicidades de nombre de las tres reinas de la feria. Hey, feliz cumpleaños de Notizulia de todo corazón. Un año más que hay que celebrar, dando noticias, diciéndole a la gente, aquí estamos con la noticia de la farándula. Te lo dice Silvestre Langón. Chao. Si queréis vos un verso, como lo hago en la tertulia, felicito a Notizulia, que a pesar del mundo adverso, corona un año de esfuerzo en el día de la chinita. Notizulia, yo quiero felicitarlos en nombre de mi agrupación, Los Colosales, en el mío propio, desearles lo mejor a toda la gente que trabaja en esta estación y que a través de sus cámaras llevan esos detalles importantes, bien bonitos de nuestra región, a todo el personal que labora en la parte administrativa, los que hacen trabajo de campo. Me parece algo importantísimo para este gremio que hacemos la parte comunicacional del Estado. Yo quiero desearles a todos ustedes lo mejor. Maracaibo, tierra amada, desde que de ti salí, a cada instante te añoro, me paso el tiempo pensando en ti. Y en mi vibra la esperanza, que a ti voy a regresar, y es por eso que me paso cantando siempre para olvidar. Felicitaciones, Notizulia.